Don't play music Riñémosle al récord Lo sé Tanto que tú hablas Me tiro con los tiger pa' tu barrio Nos vivimos la movie, los mercenarios Somos los sicarios, los asesorios Los tengo guardo en un armario Pues algún día llega lo necesario Es que tú no sirves Cuando hay problemas no resuelves No cojas ese camino Cuidado si usted se pierde La grasa que tenemos se disuelve Nega manga al fil Que esta noche prendemos los verdes porque vuelve Si la mano que te di en la muerde Guerrero pie cabeza A mí no me hables de rebelde Tanta disparatada que hablas Y no quiero otros serves Te mandamos tu ráfaga Pa' ver si no la devuelves No creo en amistades Todas me salieron falsas Andamos atrás los serves Mamá huevos, estos son falsas Le dimos su gabela Pa' que vean que no nos alcanzan Ustedes no son puros Dejen su falsa la manza Yo, si ustedes quieren Armame una matanza La gente mía siempre para maquinando tranzas Es uno de mis coros Todo lo que tiene esperanza Los juguetes los cargamos Por debajo de la manza No le bajamos Mi camino va pa' arriba Si no habla de dinero Mejor guarde su saliva Me cuesta mucho Confía en personas Porque en pocas que confíen Resultaron ser tortidos Que tú hablas Me tiro con los tiger pa' tu barro No vivimos la movie Los mercenarios Somos los sicarios Los accesorios No tengo guardo un armario Pues algún día llega lo necesario Es que tú no sirves Cuando hay problemas No resuelves No cojas ese camino Cuidado si usted se pierde La grasa que tenemos Se disuelve Llega manga al filo Esta noche prendemos los bélbolos Ensella a disposición de los cagas Yo se priva los más guapos Pa' que después otros los paquen Si tiran los mamajes Pa' que no te hagas parderida Que rabe te dieron tu pela Cooperate, todo el mundo sabe Me aprendo con el leño Y me achucho con el jarabe Si hablamos de dinero Lo cojo un poco más suave Que tú quieres problemas Frana que tengo la clave No te compares con uno Que ninguno somos cuatro Tengo un bate en la mano Que me está dejando loco Cada vez que lo doy doscientos Me están tirando a fotos No sé qué resta Me canga atrás Quieren meterme y soto Tan claro del movimiento Vengo siendo el piloto Un verdadero negro Que la correda de vera Por mi hija Que no quiero pisar la nevera Date mal so fiera Deja que yo enfríe la caldera De que pueda Estamos ready Palmate tu palas Me canto que tú hablas Me tiro con los tigers Pa' tu barro Nos vivimos la movie Los mercenarios Somos los sicarios Los accesorios Los tengo guardo en un armario Y pues algún día Llega lo necesario Es que tú no sirves Cuando hay problemas No resuelves No cojas ese camino Cuidado si usted se pierde La grasa que tenemos Se disuelve Niga manga al fili Que esta noche Prendemos los vellos Más amenazas No somos muchachos Apunto todos los huevos Si me vengo Cayo un cancho Tranquilo Estamos fieras Caemos a tu rancho Abogado operativo Por si acaso Yo me mancho Tengo gente verdadera No delata Marca el sello Tan claro de este negro Hago lo mismo por ello Tú eres Bami Mamacuevo No te hagas llamas camellos Empiezo por los heavy Termino por los plebiscos No te hagas llamas No te hagas llamas No te hagas llamas Abusador Tú eres mi soquita G OnlyFan Ferri Niemolea Record Es Charly Punta 12 Billy Joe Molato Molato Que lo que Tú sabes que lo que El control Los sensei Mamacuevo No te hagas llamas 그렇지 Te hagas llamas 箱 Lo To